El riesgo para una parte mayoritaria de esta sociedad es la pretensión nacionalista de imponer la independencia. Aquí hay un pacto entre el PNV y CIU para ir a la independencia desde Cataluña desde Euskadi a ritmos diferentes, pero complementándose unos y otros. Una de las decisiones más importantes que tiene el País Vasco en los últimos años y los que vienen son estas elecciones y son lo que hagan esa mayoría de Vasco silenciosa que no son nacionalistas. Han intentado eliminarnos físicamente, han intentado borrarnos del mapa, han intentado que no existamos y hoy estamos en la calle y hoy decimos lo que pensamos a pesar de que a ellos se quitaron hasta la vida. Estamos en un momento decisivo. Está en juego la libertad, la convivencia, una derrota de ETA digna y para siempre. Que sigamos siendo lo que somos y lo que siempre hemos sido. Nuestro proyecto del Partido Popular se basa en la libertad, se basa en la convivencia, se basa en el entendimiento, se basa en la España común. Yo soy, desde aquí, el pimiento de Vérnica, la lechuga de aquí y quiero que gane la roja y si mete Llorente mejor. Tenemos claro cuál es el reto de Euskadi en este momento. Solo hay un voto útil para que el País Vasco no inicie su particular guiada y su desafío hacia la inestabilidad y a la falta de convivencia. Y ese voto útil, el único, es el Partido Popular. Todos esos que no saben qué votar, si se sienten vascos y españoles, tienen que venir a votarnos porque con su voto aquí no hay ni referéndum ni independencia que valga, que lo sepan.